¿Quién no recuerda con amor al Culebro Casanova? Este gran actor, humorista y uno de los mejores repentistas que ha tenido Colombia. Todos lo recuerdan por su estelar participación en Don Chinche, pero tuvo muchas más apariciones en la televisión que quedaron en el corazón de los colombianos. Este gran actor tuvo una vida llena de excesos, drogas, alcohol, mujeres y estos lo llevaron al acabose de su carrera artística, aunque en los últimos días de vida pudo regresar al medio y posicionarse nuevamente como uno de los más queridos. Nada fue como siempre lo quiso. Si quieres conocer más acerca de Hernando, el Culebro Casanova, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Hoy me pagan y hoy le pago. Ah, no, pero es que eso fue la quincena pasada, pero como esta es otra quincena. El Culebro Casanova fue el coprotagonista de Don Chinche, un querido campesino huilense que hacía reír con sus dichos. Además, era el mejor amigo de Don Chinche en la teleserie, como en la vida real. Su personaje en la comedia que marcó la televisión en la década de los ochenta, marcó también la historia de la televisión colombiana y dejó huella en el corazón de los colombianos. Aunque ya había hecho parte de la telenovela Yo y Tú, que estuvo al aire por más de veinte años, Don Chinche fue la producción que lo lanzó al estrellato. Eutimio Pastrana Polanía era su personaje, un mecánico y socio de Don Chinche que vivía eternamente enamorado de su vecina Rosalbita y que tenía como mascota un cerdo. Todas las personas recuerdan con gran aprecio al hijo de Doña Vertica, Eutimio. No, si eso no es nada, eso que usted no me ha visto a mí rozando monte, encharcando arroz a pleno rayo de sol, eso sí que es templado. Oye, ¿y cómo fue que vino a parar de mecánico? Yo como comencé de ayudar antes de una chiva. ¿Una chiva? De una flota, y ahí fue donde yo aprendí mecánica con Don Tarcicio, él era el chofer. Y es que Don Chinche, esa serie que mostraba cómo se vivía en los barrios populares de Bogotá, que rompió con todos los récords de audiencia conocidos hasta el momento, no solo marcó la historia de la televisión, sino también a sus personajes, que les dieron vida durante casi una década. Pero aparte de esta producción, o más bien de esta personificación, hizo actuaciones que se metieron durante décadas en las casas de los colombianos. Porque el culebro fue uno de esos actores que crecieron con la televisión, que encarnaron personajes populares e inolvidables como Eutimio en Don Chinche, y que tristemente murió en el desorden de una vida que le cobró los excesos al gran humorista. Pero de los que recuerdan, hay que hablar de su aparición en el show de Jimmy, con los meros de Cochamboyes, que en aquel tiempo eran los más queridos por el público. Pero fue allí en esa producción donde él se metió en el mundo de las drogas, el alcohol y las mujeres. Se volvió muy amigo de Jimmy Salcedo, inclusive se llegó a especular que eran pareja, pero la verdad era que ambos tenían una vida tan desordenada, y se entendían tan bien que siempre estaban juntos. A pesar de sus desórdenes y adicciones, no se puede negar que era uno de los grandes actores y comediantes de este país. Durante algún tiempo fue considerado el mejor actor de Colombia, y de algo se puede tener seguridad. Si estuviera vivo, estaría todavía en la televisión, y tal vez nadie le habría quitado ese título. Oye, yo aprovecho esta oportunidad, doctor, para hacerte una consulta. ¿Cómo te parece? Que mi mujer, mi esposa, me dijo, o me regalas un abrigo de piel o me mato. No puede ser, ala. Sí, ala. ¿Y tú qué hiciste? No, enseguida me fui a averiguar cuánto costaba un entierro, ala. Y le regalé el abrigo. La muerte de Jimmy lo dejó muy mal. Su amigo, el que tanto amaba después de una noche de rumba y droga, quedó en coma. No alcanzó a aplicarse la insulina y en este estado permaneció durante dos años, hasta que se cansó de luchar y murió. Esto afectó mucho al culebro, tanto emocional como materialmente, pues prácticamente había quedado sin empleo. Y aunque el show de Jimmy estuvo un año más al aire, hasta 1993, luego de esto, Hernando se quedó sin trabajo por muchos años. No lo recibían en las programadoras y aunque buscó ayuda, tocó puertas y llamó a sus amigos, ninguno le tendió la mano cuando más lo necesitó. Algo que causó mucha inconformidad en sus hijos, cuando el día de sus honras fúnebres, todos aparecieron frente al féretro. Finalmente, llegó la oportunidad de volver al set de grabación en la telenovela Perro Amor. Su papel era el papá de Verónica. Él estaba feliz durante las grabaciones, pero estaba muy enfermo. Su cuerpo le estaba pasando factura de tantos años de exceso. Se ahogaba, tenía sobrepeso, cada que terminaba escena tenía que ponerse oxígeno. Y tenían siempre una ambulancia fuera del set porque su salud estaba deteriorada. Pero él nunca iba al médico. Era caprichoso, orgulloso y su corazón le empezó a fallar. Pero él no quería prestarle atención. Cuando ya vio que estaba tan enfermo, asistió al médico y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Él con deseo de no volverse a enfermar, dejó de tomar, de fumar, empezó a hacer ejercicio y vio el cambio que tuvo. Su operación fue el 24 de junio de 2002. Pero el 23 de octubre de ese mismo año, mientras daba una vuelta en bicicleta, empezó a sentirse mal. Su corazón palpitaba irregularmente. Llegó un momento en el que no soportó más y se desmayó. Lo trasladaron al hospital y aunque le tenían que hacer exámenes y dejarlo internado, él no quiso quedarse. Y le 24 de octubre de 2002 a las 7 de la mañana, el humorista se levantó para cumplir con su cita, pero estaba mareado y desestabilizado. La cita era a las 9 de la mañana y tuvieron que llamar a la ambulancia porque él estaba muy mal. Pidió agua y al momento de tomarla cayó convulsionando y botando babasa por la boca. Y aunque la ambulancia llegó a tiempo, no pudo brindarle servicios. Medio lo estabilizaron y se normalizó en la ambulancia. Llegaron, lo ingresaron a urgencias y le decía a su hija Adriana que no se fuera de su lado. Luego de mucho intentar salvarle la vida, faltando pocos minutos para las 9 de la mañana, el legendario culebro Casanova murió. ¿Y tú recuerdas a Ernesto el culebro Casanova? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!